Ya está todo listo, estos son los avances, mira. En el primer bloque vamos a tener a la tan querida Chevrolet Apache, su propietario nos va a contar todo en detalle. Vas a ver dos réplicas del Porsche 550 Spyder, por un lado su constructor y por el otro un feliz poseedor del mismo. Un icono de la marca Ford, Pato de Moreno nos trae su hermoso falcón a nuestro garage. Esto lo vas a ver domingo 20 horas, ya te estoy esperando. 20 horas acá en Pro 10 Elite por la pantalla del Garage TV.